Y ya estamos de regreso aquí en tus mañanas con BES y el día de hoy nos visita Enzo Cabanillas con el tema edentulismo. ¿De qué se trata este tema? ¿Cómo estás? Muy buenos días Enzo. Buenos días Amelia, buenos días a todos los que nos ven desde su casa. El tema del día de hoy es acerca del edentulismo. La palabra edentulismo significa o quiere decir aquel diagnóstico donde el paciente ha perdido sus dientes o ha perdido sus piezas dentales. O sea, ¿ya perdió todos los dientes? ¿Todos completos o algunos de los dientes? Ah, existe un diagnóstico de edentulismo total y edentulismo parcial. Entonces total es obviamente cuando ya ha perdido todos sus dientes y parcial es cuando ha perdido gran cantidad de sus dientes. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer cuando ya pierden la gran cantidad de sus dientes? ¿Puedes hacer piezas dentales como nos comentaste un día? Claro. Si la persona tiene como diagnóstico edentulismo total, se fabrican prótesis completas, removibles. Estas prótesis completas son las que nosotros conocemos en las casas que usan los abuelitos. ¿Cómo? Que se las sacan y las dejan en un vasito con agua. Que todo el mundo pensaba que eran dientes de muerto. Ajá, esos, pero no son dientes de muerto, son hechos a base de un acrílico especial. Entonces cuando un paciente tiene edentulismo total, se realizan estas prótesis. Ahora, también existe en la actualidad un tipo de tratamiento que es a base de implantes. Porque estar retirándose y colocándose las prótesis es algo incómodo. Ajá. Además de eso que acumulan comida. Y otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, imagínense que estamos hablando frente al público y yo he pronunciado algo muy rápido o en un volumen de voz muy alto. ¿Y se te sale? Mis prótesis se pueden salir, claro. Ay, Dios, qué rojo. Sí, las prótesis de una persona que tiene edentulismo total son muy fáciles de que se salgan. ¿Por qué? Porque no están sujetas a nada. O sea, solamente se apoyan en la encía. Son prótesis de apoyo. Y eso, por eso mejor no es recomendable. Si no, ¿recomiendas algo mejor? Claro, siempre son recomendables las prótesis porque ayudan a la persona que mejore su estética. ¿Las prótesis son las que ya están colocadas en ti o son las que dices que se salen? ¿Por qué no dices que es incómodo? O sea, prótesis es todo aquel elemento que le permita a la persona mejorar la función y la estética. Ay, ay, ay. Entonces, existen prótesis fijas, prótesis completas, prótesis parciales, prótesis removibles. Y mejor salían las fijas, ¿no? Pero si no tienes dientes, ¿dónde las fijas? Ay, Dios. Ah, ya, ya. Entonces, por eso las personas que tienen el entulismo total no tienen ningún diente. Entonces, lo que ellas hacen es utilizar prótesis completas. Estas prótesis completas a ellos les permiten de alguna manera mejorar en su función, mejorar en su masticación y también en su estética. Sin embargo, corren el riesgo de que acumulen mucha comida o en algunos casos a veces se salen cuando uno come o cuando uno habla. Porque no se sujetan a nada, solamente se apoyan en nuestra encía. Y se notan que son, o sea, que no son tuyas, ¿no? ¿Se notarán o es que se ven bien naturales? No, 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 no se notan. No se notan. Yo estoy seguro que aquí nos escuchan muchas personas que tal vez tienen algún pariente que usa unas prótesis completas y no se ha dado cuenta que usa prótesis completas. Justo ya había colocado el uvi. Ahí está. Ajá, esas son unas prótesis en unos pacientes sedéntulos. Ahí, a la foto de la que está más cerca a ti, es una prótesis parcial de una persona que es edéntulo parcial. O sea, tiene algunas todavía, algunos dientes, ¿no? Algunos dientes naturales y algunos dientes los ha perdido. Y también existe una prótesis completa para aquellos que han perdido todos sus dientes. Entonces, yo les contaba que como a veces es incómodo masticar con unas prótesis removibles completas, es incómodo a veces hablar también. Porque hoy día se pueden colocar implantes, es decir, unos tornillitos de titanio que se van a colocar dentro del hueso. Y en esos tornillitos de titanio se apoyan las prótesis que nosotros colocamos. Para que ya no tengan que estar sacando. Ajá, ya no se las sacan, van fijas. Ya es un de ellos prácticamente más fijas. Y se acostumbran, pueden incluso ser prótesis hechas ya no de acrílico, sino que se hacen de porcelana. Y mejora también, creo que mejoraría bastante el autoestima de las personas, la seguridad. Claro, tienen mucha más seguridad para hablar, más seguridad para masticar. Entonces, tienen más beneficios utilizar las prótesis apoyadas en implantes. ¿Y qué ocurre para que la gente llegue a perder todos los dientes y llegue a ser personas edentulistas? ¿Cómo lo dijiste? Edentulos. Edentulos. Sí. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, muchas de las razones por las cuales se ha llegado a perder una persona todos sus dientes. Vamos a decirlo así, años atrás, la direccionalidad de los tratamientos en odontología era, si tienes algún malestar en tus dientes, lo que hay que hacer es extraer. Entonces, se extraen los dientes. Y así, uno de repente tenía un diente picado, no lo curaban, lo extraían. Sí. Si de repente uno tenía un dolor en un diente, no lo curaban, lo extraían. Entonces, como el sentido era todo extracción, se extraían los dientes y se hacían prótesis. Incluso en algunas zonas alejadas a las ciudades, yo he escuchado que iban donde un técnico dental y el técnico dental recomendaba extraer todos los dientes y hacerse una prótesis. Porque si te extraes todos tus dientes, ya no te va a picar ningún diente, ya no te va a doler ningún diente. Entonces, te ahorras un dolor, te evitas un malestar. Menos mal que ahora todo cambió. Sí. Ustedes buscan hasta lo último, ¿no? Salvar el diente. Porque la función de un diente vital, de un diente natural, es muy importante, dado que en el tiempo eso nos va a permitir mejorar nuestro estilo de vida o mantener un buen estilo de vida, al menos en la alimentación y en la digestión. Eso es importante. Por eso, hoy día, por ejemplo, yo he visto personas que incluso desde los 15 años o desde los 18 años, en algún pueblo muy alejado de una ciudad, le dicen, sácate todos los dientes y te ponemos tus planchas o tus prótesis completas e incluso le dicen, mira, si tú te las pones, le podemos poner una estrellita de oro, un marquito de oro. Eso debemos hablar un día de eso porque hay gente que todavía se están colocando los famosos dientes de oro. Sí, o sea, no hay ningún problema con esos aditamentos. No hay problema, no es que te afecten. Si el error está en que se los extraigan los dientes naturales y se coloque una prótesis tratando de hacer ver que la prótesis es mejor que el diente natural. Ay, ay, pero no afecten nada justo que estás tocando el tema de por ahí las plaquitas de oro. No, no. Ah, no, mira, porque a la gente le gusta todavía usar por ahí su orito, ¿no? Sí, pero en así funcionalidad y mejoras. No, que te va a dar caries, ¿eso? ¿Te va a salir caries? No, porque son prótesis que están puestas sobre el acrílico en personas que ya no tienen dientes. Ah, yo dije, te lo ponían encima del diente tuyo natural. No, no, no. Una placa de oro. No hay forma de adherir el metal al diente. Ah, mira, qué importante. Por eso es que eso se coloca en personas que tienen todos sus dientes, son una prótesis. Ay, ay, ay. Te comentaba que hay lugares en zonas alejadas donde con esta idea de que a los dientes se les puede agregar algún detalle en algún mineral precioso, entonces le agregan de repente oro, le agregan plata, convencen a las personas de extraerse todos sus dientes y utilizar una prótesis completa. Y está mal, eso es mal profesional. Los dientes profesionales están, pero mal, ¿no? Claro, eso es el error, ¿no? Hacer creer que una prótesis es mejor que un diente natural. Siempre es preferible tener los dientes naturales el mayor tiempo posible en nuestra boca. Salvarlos hasta lo último, como dice por ahí una señora, ¿no? Entonces, esa es una parte. Una parte del eventualismo, ¿no? Sí, del eventualismo. ¿Por qué las personas llegan a perder todos sus dientes? Porque en zonas alejadas de la ciudad hay alguien que les ha recomendado, sácate todos los dientes. Otra forma de la cual nosotros llegamos a perder todos los dientes pueden ser algunas enfermedades periodontales. ¿Y cuáles son esas? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos, o hace 15 días hablamos de enfermedades periodontales? Sí, sí, sí. Muy bien, la enfermedad periodontal lleva a que nosotros perdamos nuestros dientes. Entonces, cuando las personas tienen una enfermedad periodontal generalizada por cualquiera de las causas que nosotros hablamos, por medicamentos, por consumir algunos fármacos o consumir algunas drogas, por falta de higiene, por de repente exceso del cigarrillo u otros temas más. Muchos antibióticos también malogran la dentadura, el uso de tomar muchos antibióticos. Depende de qué antibióticos se tomen. Los antibióticos son más fuertes, ¿no? Creo que malogran la dentadura. Generalmente, como en aquella entrevista hablamos, lo que genera la enfermedad periodontal no son los antibióticos, sino son los ansiolíticos. Ah, los ansiolíticos. Entonces, esos medicamentos son los que generan enfermedad periodontal. Una de las causas por las cuales se pierde el diente es la enfermedad periodontal. Entonces, ya vemos que hay una causa que puede ser una costumbre propia de una zona geográfica. También vemos la causa de una enfermedad periodontal. Y también puede ser que la persona venga de épocas anteriores, donde la recomendación siempre era mejor sacar los dientes y poner prótesis. Eso pueden ser las causas de que una persona llegue a tener el entulismo total. El entulismo total. Ah, ya, pero no es tampoco por una mala práctica de ortodoncia. No, ortodoncia son los braques, ¿no? Endodoncia. Sí, tendría que ser demasiado mala la práctica de ortodoncia para que llegues a perder todos tus dientes. Todos tus dientes. Pero sí, la ortodoncia puede hacer que las personas pierdan algunas o varias piezas dentales. Sobre todo aquella que está mal guiada, ¿no? Mal llevada. ¿Y eso se diagnostica cómo? O sea, mirando que no tenga dientes o es que se... El entulismo. ¿Te refieres a la persona? Claro, obviamente el diagnóstico es muy sencillo. Ves que no hay dientes. No hay que dientes o que tiene algunos dientes. Si tiene algunos, edéntulo parcial. Y si no tiene ninguno, edéntulo total. Si es el diagnóstico, es muy sencillo. Y mire, tengo una pregunta porque me muero la curiosidad. ¿Qué es una brecha edéntula? Una brecha edéntula es una zona donde no hay dientes. Ah, esa es una brecha edéntula. Tenía que preguntarte porque yo me quedé con esa duda. No, imagínate que este es un diente y aquel es un diente. Aquí debería haber otro diente. Ajá. O otro mueble en la analogía, ¿no? Como no hay nada, brecha edéntula. Y eso no se puede, este, si no tienen, todos tienen una brecha edéntula o es que también se puede colocar una... No, no, tenemos todos los dientes completos unos con otros. Ya, entonces la brecha edéntula, como para entenderte, no, no... Es una zona donde no hay dientes. Una zona, entonces los que no tienen ningún diente porque ya tienen el edentulismo total... Ellos no tienen brecha edéntula. No tienen brecha edéntula. Claro. Ah, mira, qué importante, ¿ah? Y cuáles serían eso, las soluciones como para, contra el edentulismo, para la mejor... Bueno, hay tratamientos. Tratamientos. Como les decía, si es edéntulo total, puede utilizar prótesis fija, prótesis removibles, perdón, que se apoyan sobre la encía o prótesis fijas que se apoyan sobre implantes. Cualquiera de esos dos tratamientos es el ideal. Si uno tiene edentulismo parcial, puede optar por prótesis fijas que se apoyan en los dientes del costado, prótesis removibles con ganchitos de metal o prótesis sobre implantes. Cualquiera de esos tratamientos le iría bien. Y por eso deben ir al odontólogo dos veces al año, aunque sea, ¿no? Como mínimo. O cuál es lo recomendable. Sí, como mínimo una vez cada seis meses está bien asistir para ver cómo van mis dientes, la salud periodontal, si tengo o no tengo caries. Es para prevenir sobre todo el edentulismo. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que nosotros cuando comemos vamos a masticar y los dientes son los que trituran todos los alimentos que nosotros ingerimos. Cuando los trituramos se convierten en estructuras moleculares muy pequeñitas que cuando ingresan a nuestro estómago y luego al intestino delgado, estas estructuras ya pequeñitas, ya trituradas, pueden ser absorbidas por nuestro organismo. Pero ¿qué pasa si yo no hago esa función de triturar la carne, la papa, el arroz o las comidas que ustedes se lleven a la boca? Si no se trituran, entonces cuando llegan a nuestro estómago o a nuestro intestino, no podemos absorber los nutrientes y se quedan trozos grandes de comida. Lo que va a generar en nuestro organismo estreñimientos, gases, nos va a generar un tipo de repente de desnutrición porque comemos, pero no absorbemos nutrientes. Entonces todo eso disminuye la calidad de vida. E incluso ya no le encontramos el sabor a la comida. Por eso es importante conservar los dientes. ¡Qué importante! Siempre los consejos que nos da tu odontólogo favorito, Enzo Cabanillas. ¡Qué gran tema el edentulismo, Enzo! ¿Dónde pueden ubicarte todas esas personas que te siguen? Porque ya te están siguiendo ya en las redes. Sí, a todos los que quisieran tener una consulta o preguntas sobre estos temas de odontología, pueden hacerlo al número que aparece en pantalla, 9474-62550. O también pueden escribirme a Instagram o a Facebook como Dentista Cabanillas y yo les podré responder. Muchísimas gracias a Enzo Cabanillas. Nos encontramos la próxima semana. ¿Cuándo te vemos, Enzo? ¿Te vemos el lunes con Nueva Acrópolis? Sí. Y el viernes que me parece que hay un tema sobre pediatría. ¡Uy, qué lindo de verdad! ¡Ah, su leoncito, ¿no? Sí. ¡Ay, qué linda ella! Erika Regalado. Erika Regalado. Muchas gracias a Enzo Cabanillas. Nos encontramos hasta el día lunes con Enzo también, pero nos visita como miembro de la nueva Acrópolis. Así que no te pierdas el súper programa que tenemos para ti. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau, chau. Importante. Comunicamos a nuestros clientes que a causa del fenómeno denominado equinoccio, el cual ocurre durante esta época del año, las señales de los satélites con los que trabajamos se verán afectadas por breves lapsos. Las transmisiones de algunos canales tendrán interrupciones de entre tres a seis minutos a lo largo de los próximos días del presente mes. Agradecemos su comprensión.